Bien, buenas noches. Hola, 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 ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien. Bien, aquí a informarle a todo el mundo sobre los deportes, en el mundo del deporte, pero primero vámonos con nuestro spot. Gracias a Turin Sport, que está ubicado en la Plaza Sunrise, Turin Sport, ahí está Lexi Polanco y un grupo de personas más dándole el mejor de los servicios en la banca Turin Sport. Tenemos uno en Pueblo Viejo, La Vega, en Guauci, Moca, también estamos ubicados en Las Lagunas, en la estación de gasolina de Las Lagunas, estamos en la carretera del kilómetro 5, Moca, Santiago, y pronto ya estamos abriendo unas sucursales en Bonao y en Santiago. Turin Sport, la banca más completa de todo el país, haga un ticket en cualquiera de nuestras bancas y no importa, puede ir a cualquiera de nuestras sucursales y cobrarlo. Vámonos, señor director, de una vez con las informaciones del mundo del deporte, los deportes por fuera y por dentro, y ahí están los resultados de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Leones le ganaron 93 por 88 a los Titanes y ya prácticamente hay una final definida. Los Metros y los Leones se estarán enfrentando en la final de la Liga Nacional de Baloncesto y es un hecho. Vamos a ver el circuito y ahí vemos los Metros 6 ganado 0 perdido. En estas semifinales, del mismo modo, los Leones y todo tiene un solo norte. Metros y Leones, Santiago, Santo Domingo, estarán enfrentándose por la Copa del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto. Vámonos con más y es con este gran pitcher del equipo de Boston, Rick Porcelo, que está teniendo unas credenciales increíbles este año. Estamos viendo que Rick Porcelo podría estar coqueteando con ganar el premio del Cy Young de la Liga Americana. Tiene unos números impresionantes. Boston está peleando muy de cerca por la división y por el World Cup, ya que hay una expectativa muy importante con lo que es Baltimore y Toronto, que todos están a un juego, a medio partido y quedan 20 partidos por jugar. Vámonos con lo que es la Liga Americana. Ahí vemos a Toronto, como le decía, lidera a Boston de México, pero Baltimore muy pegado de dos partidos, cuando quedan prácticamente 20 partidos. Los Yankees ya están a 5, podrían estar aspirando a entrar por el World Cup. Cleveland, muy fácil en su división, a 5 y medio de Detroit. Detroit tiene las aspiraciones que tiene, están por el World Cup y eso es lo que tenemos. Vámonos con la Liga Nacional. Ah, bueno, tenemos a Texas, que está bastante cómodo en su división en el oeste. Houston es quien le sigue y está a 9 partidos y medio del primer lugar. Vámonos con la Liga Nacional, señor director. Y ahí están los nacionales de Washington, lideran el este de la Liga Nacional a los Mets de Nueva York, que los Mets están a 8 partidos del primer lugar. Los Cubs, que están sólidos este año, un equipo muy creíble para todos los amantes del deporte. Creo que, sin temor de equivocarme, van a llegar a 100 triunfos. Ya tienen 89, restando unos partidos. Y ahí está, esa va a ser la división del momento intenso, el momento del drama, como decimos, en el béisbol. San Francisco y los Dodgers. Viendo a ver quién gana la división, quién entra por el World Cup, como cada año. Dos equipos de Los Ángeles, dos equipos muy tradicionales. Si dejan entrar a San Francisco a los play-offs, va a haber problemas, porque el equipo sabe jugar en los play-offs. Vámonos con el béisbol de la República Dominicana y la Liga de Verano. Ahí está mi compadre Pedro López, quien debutó el viernes con los granjeros de Moca, y dio un hit para ganar para los granjeros. Pero atiendan lo que pasó, señores. Los granjeros ganan el viernes. Pierden el sábado. Y entre juego y perdido, con Bonao, San Francisco, Macorí y Puerto Plata, todo el mundo quedó en primer lugar. Empate. La Liga ha determinado mandar dos partidos más extra para ver qué puede suceder este fin de semana. Los equipos que le van con récord negativo, obviamente, quedarán fuera del torneo. Y el que gana dos, se va a sentar. El que divide uno y uno, va a una semifinal. Y el que pierde cero y dos, se va. Mira el drama de la Liga Nacional de Béisbol de Verano. Y ya los granjeros han estado pensando en reforzarse. Ya adquirieron a Pedro López, a Nercito, que juega con los Leones del Ejército. Y entendemos que ahora la adquisición de Nercito le va a resultar muy favorable al equipo de los granjeros. Vámonos con los números de los dominicanos. Y ahí está Nelson Cruz, señores. Nelson Cruz, que ya tiene 35 cuadrangulares nuevamente y se encarga en una temporada más de 40 o más cuadrangulares. Nelson Cruz está dando cátedra en un estadio difícil de sacar la pelota, como es el Estadio de Seares. Pero el hombre tiene unas credenciales y un poder absoluto. Vámonos con el otro dominicanos. Y es su compaisano y compatriota de equipo, Robinson Canó, que tiene 31 cuadrangulares este año. El hombre que dio mucho de qué hablar. Rafael estuvo hablando de Robinson Canó con su famoso 2000 pares de zapatos, que Robinson Canó recibió a todos los seguidores de él. Muchos los criticaron. Otros dijeron que él podía darse ese placer porque tenía el dinero para poder hacerlo. Y yo entiendo que la vida privada de cada pelotero, de cada atleta, hay que respetarla. Vámonos con el tercer dominicano. Es el hombre que se va a retirar por todo lo alto. El Bipapi. Con 40 años de edad, David Ortiz está haciendo un desastre en grandes ligas. Tiene unos números que quisiera cualquier joven tenerlo. Y el hombre creo que va a ser una posición inteligente. Ya en Boston es muy respetado. Hay carreteras que tienen el nombre de él. Ya le han hecho estatua en vida. Eso habla muy bien de cómo va David Ortiz a retirarse del béisbol. Y por último, Manny Mayor, que es uno de los jugadores sensación del béisbol. Batea 3-0-4. 33 cuadrangulares. Y 85 carreras empujadas. Eso es todo lo que tenemos. Gracias a Turín Sport. Turín Sport en la Plaza Sunrise con la sucursal principal. Ahí estamos para brindar el mejor de los servicios. Estamos ubicados en Pueblo Viejo de la Vega, en el kilómetro 5, Moca, Santiago. En Las Lagunas, en Guauci, ya estamos instalando bancas en Bonao y en Santiago. Tenemos una sucursal recientemente abierta en Jarabacoa. Cuando usted esté jugando, que quiera hacer su tiquecito de pelota, de baloncesto, vaya a una banca de Turín Sport y le brindaremos el mejor de los servicios. Continuamos con Moca por fuera y por dentro. No se muevan. Gracias, gracias. Gracias, Dalin, por traernos todo el contenido de deportes. Así que muchísimas gracias. Los deportes por fuera y por dentro.